Bueno, aquí estamos en el último video de esta serie correspondiente a la unidad número 2 de Estadística 1. Esta última clase de video está destinada a que veamos en particular el último tema de esta unidad 2 que tiene que ver con medidas para distribuciones bidimensionales. Es decir, medidas de análisis descriptivo para poder analizar en forma conjunta dos variables al mismo tiempo. La única herramienta que hasta ahora habíamos visto para poder hacer un análisis bidimensional de dos variables simultáneamente había sido el gráfico de dispersión. Que era un gráfico que nos permitía justamente analizar el comportamiento conjunto de dos variables numéricas. Esas variables numéricas o cuantitativas podían ser continuas, o discretas, pero siempre y cuando en el caso discreto tuviéramos muchos valores distintos de las variables. O sea que se pudiera trabajar como si fueran continuas prácticamente. A este gráfico vamos a ver ahora que podemos complementarlo entonces con una medida que nos indique, que nos verifique, que nos confirme más que el diagrama de dispersión, que en parte puede ser muy subjetivo su análisis. Con una medida les decía que verifique entonces si existe o no asociación lineal entre esas variables y de qué tipo, en qué sentido, si una asociación directa o positiva o una asociación indirecta o negativa. Resalto esto de asociación de tipo lineal. No vamos a ver nosotros otro tipo de relaciones en este curso. Podría haber relaciones de tipo no lineal entre las variables. Por ejemplo, en las relaciones de tipo cuadráticas, exponenciales. Nosotros nos vamos a focalizar en las relaciones más básicas entre dos variables, que son las relaciones de tipo lineal. La medida que vamos a utilizar para poder hacer este análisis es la llamada covarianza. La covarianza entre dos variables x y y, que se simboliza así, se denota co, entre paréntesis x y y, donde esas dos variables pueden ser cualquier par de variables, siempre que sean continuas o discretas con muchos valores. Es una medida formalmente de dispersión conjunta entre dos variables. Pero su resultado sirve para indicar la presencia de asociación directa, positiva o inversa, negativa, entre estas variables. La fórmula más común de la covarianza, la llamada fórmula de cálculo de la covarianza, que facilita bastante la forma de obtener este resultado, es, calculando por un lado, la media conjunta de estas dos variables, la media de x y, y restando el producto de las medias de cada una de ellas, por separado. Esta media conjunta, ¿cómo se obtiene? Multiplicando los pares de valores de x y y, los pares correspondientes de valores de x y y, de cada observación o unidad de nuestra muestra o de la población. Y a esta variable nueva, que es la multiplicación entre las otras dos variables, obteniéndole la media. Es decir, sumamos todos los productos entre x e y, de cada observación, ¿no? Y después esa suma de todos estos productos los dividimos por n. Y tenemos ahí la media conjunta. Y luego esa media conjunta hay que restarle el producto de cada media marginal, digamos, de la media de cada una de las dos variables. La media de x por un lado y la de y por el otro. Se puede demostrar que esto también termina siendo igual, entonces, a esta fórmula que tenemos acá, que es el sumatorio de los productos entre las observaciones de x y y, para todas las unidades de la muestra, ¿sí? O de la población, si tuviéramos datos poblacionales, ¿no? Menos n, el tamaño de la muestra, por el producto de las dos medias, la media de x y la media de y, y todo dividido n-1, ahí sí, siempre y cuando estemos hablando de datos muestrales. Si no, sería dividido n, ¿sí? Bien. Los resultados de la covarianza pueden ser de tres tipos. Pueden ser, puede dar la covarianza mayor a cero, positiva. Esto sucede cuando las variables presentan una asociación lineal positiva, o directa entre las variables. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurre cuando? Cuando, a medida que aumenta una variable, la otra también, ¿sí? O al revés, ¿no? Cuando una variable disminuye, los valores de la variable disminuyen, los de la otra variable también disminuyen, ¿sí? Cuando van en el mismo sentido, en la misma dirección, entonces, ¿sí? Decimos que tienen una asociación positiva o directa. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir entonces cuando la covarianza arroja un resultado positivo. Si la covarianza arroja un resultado igual a cero, se dice que no existe asociación lineal entre esas dos variables, ¿sí? Que no hay relación lineal entre las variables, ¿sí? No están relacionadas de forma lineal. Cuidado, no quiere decir esto que no pudieran estarlo con otro tipo de relación, una relación no lineal, ¿sí? La covarianza que estamos viendo entonces sirve para analizar asociaciones, relaciones de tipo lineales, ¿sí? Por último, podría suceder que la covarianza dé un valor negativo, ¿sí? Menor a cero. Esto ocurre cuando las variables presentan una asociación lineal negativa o inversa o indirecta, ¿sí? Entre las dos variables, ¿sí? Es decir, que a medida que una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? O al revés, a medida que una disminuye, la otra aumenta, ¿sí? En forma lineal, ¿sí? Eso es una relación entonces inversa o negativa, ¿de acuerdo? Veamos acá algunos ejemplos con el diagrama de dispersión, ¿sí? Acompañados del diagrama de dispersión. Este que tenemos primero acá a la izquierda sería un ejemplo en donde seguramente la covarianza daría un resultado positivo. ¿Por qué? O sea, como todos los puntos del diagrama de dispersión parecen indicar que a medida que una de las variables, por ejemplo la X, aumenta, también lo hace Y, ¿sí? Y viceversa, ¿no? A medida que Y aumenta, también parece aumentar X. O al revés, a medida que vamos disminuyendo los valores de X, también van disminuyendo los de Y, ¿sí? Así que seguramente sería un caso en donde la covarianza arrojaría un valor positivo, ¿sí? En cambio gráfico que tenemos a la izquierda, el diagrama de dispersión de la izquierda, seguramente sería un ejemplo de una covarianza negativa, ¿sí? Porque observen que a medida que X aumenta, ¿sí? Y disminuye, ¿sí? O al revés, a medida que X disminuye, Y aumenta, ¿sí? Entonces, muy probablemente tendríamos como resultado aquí una covarianza negativa. Veamos los siguientes ejemplos. Acá tenemos ejemplos en donde la covarianza daría igual a cero. ¿Por qué? Fíjense, en el gráfico de la izquierda, ¿no? Claramente acá no se llega a vislumbrar ningún patrón, ninguna relación entre las dos variables, ¿no? Por el contrario, si hay un patrón es aleatorio, ¿no es cierto? Totalmente aleatorio, ¿sí? Una dispersión, un nube de puntos, de manera dispersa, o de tal manera dispersa que no nos permite identificar ninguna relación entre las dos variables, ¿no es cierto? Sí. Hay puntos en donde las dos variables son altas, ¿sí? Pero hay puntos en donde una variable es alta, por ejemplo, X acá, Y es baja, ¿sí? O al revés, acá, X es baja, pero Y es más alto, ¿sí? Entonces, claramente aquí, la covarianza nos debería arrojar un valor igual o muy cercano a cero. El gráfico de la derecha también es un gráfico en donde la covarianza debiera dar cero o próxima a cero, porque no hay una asociación lineal entre las dos variables. Pero sí, fíjense, que podría haber una asociación de tipo no lineal, ¿no? Una curva acá, más que una línea recta, podría representar bastante mejor esta nube de puntos, ¿no? Fíjense, como una curva, ¿sí? Que sería una función cuadrática, ¿no? Podría representar la relación entre el tazo variable. Pero como la covarianza, ¿sí? Medía el grado de asociación, perdón, medía la fuerza de la asociación de tipo lineal, ¿no? Entonces, evidentemente, en este caso también daría cero, ¿sí? Indicándonos que no hay relación de tipo lineal. Podría haber una relación no lineal, claramente. Veamos ahora que hemos conocido a esta medida, a la covarianza, ¿sí? ¿Cómo se altera una de las propiedades que ya habíamos visto en los videos anteriores, el video destinado a las medidas de dispersión, ¿sí? ¿Cómo se altera una de las propiedades de la varianza? Que era, digamos nosotros, la medida principal de dispersión, ¿no? Porque de ella se podía obtener además la desviación estándar y el coeficiente de dispersión, que eran medidas mejores todavía, ¿no? Recordemos nosotros, habíamos visto en su momento que la varianza de una suma, o una diferencia, si quisiéramos, ¿no? De variables, era igual a la suma de las variables de las variables, ¿sí? Siempre y cuando ambas variables fueran independientes, ¿sí? Y dijimos que si las variables no eran independientes, esta propiedad no se cumplía, ¿y qué vamos a dejar para más adelante, si? Esta cuestión. Bueno, ese momento ha llegado ahora y lo vamos a analizar en este preciso momento, ¿sí? En el caso en que las variables que estamos analizando, que estamos sumando o restando para calcular la varianza, ¿sí? Fueran dependientes, es decir, no fueran independientes, sino que estuvieran relacionadas entre sí, ¿sí? La varianza de una suma o de una resta de variables, ¿sí? Y en general, para todo caso, entonces, no es una propiedad más general que la que vimos antes, ¿no? Es igual a la suma de la varianza de cada variable, hasta ahí igual, pero más o menos, según querramos obtener la suma de dos variables, o la resta, ¿sí? Si es una suma, vamos a poner un más acá. Si es X menos Y aquí, vamos a poner un menos. Más o menos dos veces la covarianza entre estas variables. Entonces, cuidado. Que la propiedad general de la varianza de una suma o resta de variables es esta que vemos acá. Es igual a la varianza de la suma de ambas, aunque acá hubiera un menos, cuidado con eso, ¿no? De la suma. Más o menos, aquí sí, dependiendo si querramos sumar o restar las variables, ¿no? Dos veces la covarianza entre X e Y. Fíjense que esta propiedad también se aplica al caso de dos variables independientes entre sí. ¿Por qué? Porque si son independientes, al menos en forma lineal, ¿no? ¿Cierto? No van a estar relacionadas linealmente, y entonces la covarianza, ¿cuánto nos debería dar? Nos debería dar cero. Y dos por cero también es cero. Entonces, todo este último tercer término se anularía. Y nos quedaría que la varianza de X o menos Y, ¿sí? Es igual a la varianza de X más la varianza de Y. Sin este tercer término. O sea que la regla general, la propiedad general para la varianza de una suma o diferencia de variables, es esta que estamos viendo aquí nosotros ahora. Que no la pudimos ver en el video anterior, ¿sí? En donde nos dedicamos a la varianza, ¿sí? Porque todavía no habíamos visto la covarianza, ¿sí? Que hacía falta entonces para completar esta propiedad tan importante de la varianza. Ahora, la covarianza tiene un problema, ¿cuál es? Que su rango de variación va de menos infinito hacia infinito, ¿sí? Es muy amplio el rango de variación, ¿sí? Con el cero en el medio, digamos, ¿no? Y no nos permite identificar cuál es el grado de esa asociación lineal si la hubiera, ¿sí? ¿Qué tan fuerte es el grado de esa asociación lineal entre dos variables, ¿no? A menos que de cero, si es de cero decimos que no hay relación. Pero si nos da 10.000 positivo, ¿qué diferencia hay con un millón? O con 10 millones, ¿sí? O con 80.000 millones, ¿sí? Porque el límite es infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser la covarianza como para que uno diga que hay un fuerte grado de asociación lineal entre dos variables? O al revés, con un número negativo. ¿Es diferente que de menos 2 a menos 20 a menos 3 millones? ¿Qué tan grande tiene que ser la covarianza para que uno diga que esa asociación lineal es fuerte? O al revés, ¿qué tan chica para que uno diga que es débil, ¿no? Lamentablemente la covarianza es una medida de dispersión conjunta de dos variables que es absoluta, no es relativa. O sea que, en este sentido, no permite darnos una idea del grado, ¿no? De la fuerza de la asociación entre las variables, ¿no? Y además tiene el problema de las unidades de medida. Supón que las dos variables que estamos relacionando o tratando de medir la relación, ¿sí? Tienen unidades de medida diferentes, ¿sí? La covarianza va a tener como resultado un número cuya unidad de medida es la multiplicación de las dos unidades de medida, ¿sí? De las variables que estamos analizando. ¿Y cómo se interpreta eso, sí? Es muy complicado de interpretar, ¿no? Para corregir estos dos problemas existe una medida mejor todavía que es el coeficiente de correlación lineal. En realidad es una medida basada en la propia covarianza, como vamos a ver acá en la fórmula, ¿sí? Pero que la dividimos sobre otra cosa para justamente hacerla una medida relativa. O sea que es la covarianza, pero relativa, ¿sí? De manera tal de obtener una medida válida para comparaciones, es decir, que no tenga unidad de medida, por eso es un coeficiente, ¿sí? Y que además esté claramente delimitada, ¿sí? De manera tal de poder nosotros saber si ese grado de asociación lineal es fuerte o débil, ¿sí? Entonces, como decimos acá, fíjense, la covarianza nos permite analizar si existe una asociación lineal entre las variables, pero depende de las unidades de medida de esas variables, ¿sí? Entonces hace muy difícil su interpretación. Este coeficiente de correlación lineal que vamos a ver ahora y que denotamos generalmente con la letra R, ¿sí? Pero entonces son los datos de una muestra, ¿sí? Trabajamos con datos poblacionales, se suele usar la letra griega R, que es como una P, pero más redondita, digamos, ¿no? La letra griega R, si fuera el coeficiente de correlación poblacional, ¿de acuerdo? Le decía entonces, el coeficiente de correlación lineal es una medida relativa, ¿sí? Que permite comparar la variabilidad conjunta de las variables, ¿sí? En eso igual que la covarianza, ¿no? Pero que además, si permite medir si existe una asociación positiva o negativa, indicándonos el grado de asociación, ¿sí? Qué tan fuerte o qué tan débil es esa asociación lineal, que la covarianza solamente se limita a decirnos de qué signo, ¿sí? La covarianza nos sirve para ver si es una asociación positiva o si es negativa, si es directa o si es inversa, ¿sí? Pero no si es fuerte o débil. Para esto sí sirve mucho más el coeficiente de correlación lineal. Fíjense cómo es su fórmula. Simplemente hay que dividir, ¿no? La covarianza, o sea que hay que tener calculada la covarianza, ¿sí? Y después dividir el producto, la multiplicación, entre las dos deviaciones estándar. La de una variable y la de la otra que estamos analizando. Si son x e y, la deviación estándar de x por la deviación estándar de y. ¿Sí? Y esta medida, tenemos una medida relativa de asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno este coeficiente? ¿Sí? En primer lugar, que no tiene unidad de medida. Es un coeficiente. Se cancelan las unidades de medida. Fíjense, la covarianza, les había dicho yo, que tenía como unidad de medida el producto de las unidades de medida de x e y. Y abajo vamos a tener la deviación estándar en la unidad de medida de x. Y la deviación estándar de y en la unidad de medida de y. O sea que la unidad de medida de x se va a cancelar con la unidad de medida de x, que también la vamos a tener arriba, la covarianza. La unidad de medida de y se va, de la deviación estándar, se va a cancelar arriba con la unidad de medida de y, que también tiene la covarianza. Y por eso nos quedan coeficientes sin unidad de menos. Pero además de esto, lo mejor que tiene el coeficiente de correlación lineal es que va a asumir valores entre menos uno y uno. Queda muy acotado, a diferencia de la coherencia que va de menos infinito a infinito. Estos extremos, como decimos acá, son valores que indican una asociación lineal muy fuerte si da menos uno o uno, sea negativa o positiva, ¿no es cierto? Los valores intermedios indican grados de asociación y a medida que nos acercamos a cero, esa asociación es más déficit. El valor cero entonces nos indica ausencia de asociación lineal entre las variables, ¿no? Pero si nos acercamos, en la medida que nos vayamos acercando a uno positivo, indica un fuerte grado de asociación lineal positiva o directa. En la medida que nos vamos acercando a menos uno, indica un fuerte grado de asociación lineal negativa o inversa, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando a cero, ya sean negativos o positivos, indica un débil grado de asociación lineal. Negativas es un número negativo, positivos es un número positivo, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo, ¿sí? Como para cerrar este tema, ¿sí? Ejemplo 9. Supongamos que nos dan los resultados, ¿sí? De una muestra correspondiente a 15 empresas, fabricantes de productos de plástico, que cotizan en bolsa, y esas empresas tenemos los datos de dos variables, ¿sí? Para cada una de estas 15 empresas. Por un lado, el precio de la acción de cada empresa, variable que vamos a llamar Y, y por otro lado, la ganancia que ha dejado cada acción, que vamos a llamar variable X. Entonces tenemos los datos de dos variables en forma conjunta, ¿sí? Para 15 unidades observadas, ¿sí? Si organizamos esta información que tenemos acá en la tabla, en forma de un diagrama de dispersión, ¿sí? Representando cada pares de coordenadas que forman los puntos de cada unidad estadística, ¿sí? Fíjense el resultado, ¿no? Nos muestra claramente que debe haber un grado, un cierto grado de asociación lineal entre ambas variables, ¿no? Que a medida que una aumenta, la otra también, o que una disminuye, la otra también disminuye. Si van en el mismo sentido o dirección ambas variables, ¿sí? Entonces parece que hay una asociación lineal directa o positiva. Están relacionadas de esa forma estas dos variables. Es decir, no es perfecta, no están todos los puntos alineados sobre una línea recta, ¿sí? Pero pareciera que una línea recta que dibujáramos acá imaginaria, ¿no? Representaría bastante a la relación entre estas dos variables. Acá nos han dado la estadística descriptiva ya calculada, así fíjense, tenemos para la variable precio y para ganancia, las observaciones eran las mismas, ¿no? Estamos observando estas dos variables para las mismas unidades estadísticas y las mismas empresas eran, en este ejemplo, ¿no? En ambos casos son 15 observaciones. Pero además tenemos que la media de la variable precio arroja un resultado de 21,26 y de la variable ganancia 1,56. Mientras que las desviaciones estándar fueron 8,54 y 0,65. Aplicando la fórmula que vimos hace un ratito de esta covarianza, ¿sí? Acá multiplicándose ustedes hacen el producto, ¿sí? De Y por X, es decir, 5 por 0,5. Agregamos una tercera columna, ¿no? 11,5 por 0,9, 25,1 por 1,4 y así con todo, ¿no? Vamos multiplicando cada par de valores y armamos una tercera columna y a las multiplicaciones, estas que armamos aquí en una tercera columna, las sumamos a todas ellas, vamos a obtener este valor, 561,31. La suma, ¿sí? De los productos entre las dos variables, ¿sí? Y luego había que restarle el tamaño de muestra, que es 15, ¿sí? Multiplicado por las medias de cada variable. Aquí, fíjense, nos habían dado, ¿sí? A ver, acá... Ah, están al revés puestas, ¿no? 1,56 era la de Y, ¿sí? Y 21,26 es la de X, acá está, ¿sí? Y finalmente había que dividir sobre N-1. Y N-1, en este caso es 15-1 igual a 14, ¿sí? Entonces acá ya tengo aplicada la fórmula de cálculo, más fácil para calcular la covarianza, ¿sí? Que termina dándonos 4,56. Y esta es la covarianza, ¿sí? Fíjense que el resultado positivo, el valor positivo de esta covarianza, ¿no? Nos indica que existe una asociación directa, ¿sí? O positiva, justamente, entre el precio y la ganancia por acción. Entre estas dos variables, ¿sí? Pero no podemos saber si esa asociación positiva es fuerte o débil, ¿sí? Para eso necesitamos el coeficiente de correlación. ¿Qué? ¿Cómo lo calculamos? Usando la propia covarianza, que nos dio 4,56, y dividiéndola por el producto de las dos divisiones estatales. Que según estos datos eran 8,54 y 0,66. Haciéndola cuenta, el resultado final es 0,81, ¿sí? Este valor está muy cercano a quién? Al valor 1, ¿sí? Está más cerca de 1 que de 0, ¿sí? Y además es positivo, ¿no? Lógicamente tenía que dar positivo, porque si la covarianza es positiva, el coeficiente de correlación final también es positivo. Acuérdense que... Vuelvo atrás. Las dos deviaciones estándar, la deviación estándar es un número no negativo, ¿sí? Pues se acuerdan, era la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza era una suma de cuadrados... De cuadrados dividido n, ¿no es cierto? Así que n-1, así es nuestra, ¿no? Entonces, como es un promedio de cuadrados, la varianza no podía ser negativa. La deviación estándar tampoco, porque es su raíz cuadrada. Y un producto de dos valores no negativos, también es no negativo, ¿sí? O sea que el denominador no puede ser negativo, nunca, ¿no? Mientras que la covarianza sí. Podría ser negativa, igual a 0 o positiva. O sea que en el caso en que esto dé positivo, como en el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? El coeficiente de correlación lineal entonces también va a dar positivo. Siempre va a ser así, ¿sí? Entonces, no puede marcar una asociación en sentido distinto a la covarianza. Si la covarianza nos dice que hay asociación positiva, el coeficiente de correlación lineal también. Lo que nos agrega la información de qué fuerte o débil es esa asociación. Y como está más cerca del 1 que del 0, podemos concluir, ¿no? Que el grado de asociación lineal entre las variables es alto. No solamente es positivo, cosa que ya marcaba la covarianza, sino que además, ¿sí? Es un fuerte grado de asociación lineal entre las variables. Positivo, ¿no? El coeficiente de correlación también es positivo, nos indica lo mismo que la covarianza en ese sentido, pero además de que es un fuerte grado de asociación lineal por ser un número más cerca de 1 que de 0. Si hubiera dado más cerca de 0, hubiéramos dicho que la asociación es débil, ¿sí? Entre las dos variables, que es positiva, pero débil, ¿sí? Bien. Si nos hubiera dado un valor negativo a la covarianza, diríamos que la relación es negativa entre las variables, ¿sí? Y hubiéramos analizado qué tan negativo es el coeficiente de correlación lineal. Si es un número negativo cerca de 0 o un número negativo más cerca de menos 1. En la medida que se acerque más a menos 1, es una asociación negativa muy fuerte. En la medida que nos acerquemos al 0, pero con números negativos, diríamos que la asociación lineal es negativa, pero más débil, ¿sí? Lo difícil es identificar el grado de asociación lineal cuando está cerca de menos 0,5 o de 0,5, ¿sí? Y ahí decimos que hay un mediano grado de asociación lineal entre las variables, ¿de acuerdo? Bueno. Y con esto entonces, terminamos nuestro video y nuestra clase de las medidas para variables de tipo, para distribuciones de tipo bidimensionales, ¿sí? Para analizar dos variables en forma conjunta al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con esto también se termina la serie de videos relativos a la unidad número 2 de la materia de estadística, ¿de acuerdo? ¿Sí? Espero que hayan comprendido bien todos los temas, no se olviden de repasar mucho la bibliografía obligatoria, en realidad, la materia hay que estudiarla de allí, ¿no es cierto? De hacer la mayor cantidad posible de actividades de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo más importante. Estos videos son material complementario, ¿de acuerdo? Nos veremos en los videos de la unidad número 3.